Se llama Biblioteca en Casa y es una biblioteca que va a funcionar en cinco barrios distintos. Bueno, va a funcionar en distintos días y distintas horas y la van a conformar dos chicos de cabinete por el barrio, por cada biblioteca. ¿Y dónde va a ser esto? Va a ser en cinco barrios distintos, el barrio Parque Norte, el barrio Bogota. Van a funcionar dos en el barrio San Justo, en el barrio San Martín y en el Parque Norte. ¿Cómo va a ser la modalidad, digo, el funcionamiento en sí de este programa? Bueno, la gente va a venir a la biblioteca, va a ver los distintos libros que hay, puede elegir y nosotros cuando ellos nos dicen que quieren un libro, nosotros los anotamos en la plancha de registro y si no es lector, le hacemos su carnet para que pueda sacar los libros. Cada uno va a tener su carnet propio para que cada vez que vaya a la biblioteca pueda retirar el libro más fácilmente. O sea, la biblioteca va a estar en las casas de ustedes. Sí, claro. Hay algunas que van a funcionar en los centros vecinales y algunas otras en las casas. La mayoría en las casas y creo que hay una que va a funcionar en todos en el centro vecinal. ¿Es para cualquier edad? Surgió la edad porque en realidad una propuesta de uno de los chicos de gabinete fue más buzones en los barrios. Entonces pusieron los buzones en los barrios para que los chicos den todas sus opiniones y sus propuestas que quieran. Ahí, bueno, cuando nos juntamos en una reunión con el objetivo de leer los mensajes que nos habían dejado, la que más nos pedían era poner más libros en las bibliotecas barriales. Nosotros habíamos pensado en hacer una colecta de libros, que la gente nos dé libros para hacer eso, pero después las chicas de la biblioteca, Mario Moreno, nos dijeron que podía ser una mejor idea que ellas nos presten libros, porque a lo mejor los libros que daba la gente era que a ella no le gustaba, entonces a la otra gente tampoco le gustaba. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de que ellas nos presten libros y armaron una biblioteca en cada casa. Claro, entonces nosotros fuimos y le hicimos como una mini encuesta a los vecinos de la manzana y a la vereda enfrente para ver qué libros les interesaban. Y bueno, lo que más nos surgieron fueron libros infantiles y novelas, pero nos dimos cuenta que no solamente hay más gente grande en los barrios que chicos. Entonces, de eso nos sirvió también, nos dimos cuenta que para eso nos sirvió la encuesta. Nosotros queríamos nomás hacerlo para los chicos, pero al hacer el rebrimamiento nos dimos cuenta de que también los grandes querían leer libros. ¿Cuándo comienza a funcionar? En una semana. En una semana.